Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia y te quiero ir sabiendo, me vas a caer conmigo y te vas, te vas a reconocerte, tuyo amigo va a tenerte por lo que quieras complacerte, tu tranquila déjate llevar dime si conmigo quieres ser travesuras, que sea por la locura y tu esta abiertura, no me puedo contener dime si conmigo quieres ser travesuras, que sea por la locura y tu esta abiertura, no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener ay, ¿qué me estás haciendo? yo la que estoy mintiendo no me puedo contener, no me puedo contener no me puedo contener Imaginando un poco de tu cuerpo, una vez sin demolerlo, pero si me suena muy directo Yo soy así, yo me digo lo que siento, pero me siento que es una sucede Que en la noche tú y yo vamos a llenar, no tendrá que ser muy mal Lo que me pida de lo voy a dar, y si te pido no digas que no Vamos a olvidar lo que te he hecho, con tu índole Lo que yo cara no vas a olvidar, como me tiraron en el mar Lo que yo cara no vas a olvidar, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura Y tu aventura no me puedo contener, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura Y esa fue tu locura, y tu aventura no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura Y tu aventura no me puedo contener, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura Y esa fue tu locura, y tu aventura no me puedo contener, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura No me puedo contener, que en ti me sigo conmigo quieres ser cabezura ¡Gracias!